Y un cariñito para Valeria Barros, Ambrosito Plata Jr. y Lucas Miguel Génico Girano Báilenlo, báilenlo No sé qué voy a hacer, tú me gustas a mí y yo te busco a ti Decídete mujer, amores por montones quiero tener contigo No juegues con un hombre y quédate conmigo Tú sabes bien que no puedo vivir sin ti ¿Por qué te vas? Yo no quiero quedarme solo Ay puede ser, no te vayas a arrepentir Cuando me busques y seas tarde para nosotros Amores por montones quiero tener contigo No juegues con un hombre y quédate conmigo Ven y dame un besito, necesito adorarte Ven quédate conmigo, que quiero es abrazarte Monito Montero, José Ricardo Daza y Juan Pablo Rubén Mis hermanitos ¡Vaya! ¡Hombre! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Miguel Antonio Serón, Luis Fabián, Andrés Arturo Fernández Te llamo el celular y siempre está en buzón Ya no te llamo más, mi amor no soy canzón La vida me ha enseñado, si me quieren yo quiero Y tú dices no puedo y no quieres lograrlo Si tú supieras de lo que tú te estás pidiendo De pronto tú no te portarías mal conmigo De lo contrario tú me estuvieras consintiendo Dándome abrazos y así fueras feliz conmigo Amores por montones quiero tener contigo No juegues como un hombre y quédate conmigo Ven y dame un besito, necesito adorarte Ven quédate conmigo, que quiero es abrazarte Y de parte de Alejandro Andrés Para Luchito Mejía, Nandoquique Molina y Camilo Quiroz A kilometer cada la viaje conmigo, que quiero es abrazarte ¡Vamos!